Con esta canción Mandamos los gran saludos a todos A todos los grandes paisanos Guerra de Caminos, Estados Unidos Sonido canta por los grandes paisanos En catch, videosoduauθos Sonido canta por los grandes latentes Sonido canta por los grandes latentes Sonido canta por los grandes latentes Ahí cuatro dedos Ahí para Junior Díaz Hasta por Los Ángeles, California Díaz, 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 Compar Díaz, Díaz Díaz, Díaz, Díaz Díaz, Díaz, Díaz Díaz, Díaz Díaz, Díaz Díaz, Díaz Díaz, Díaz, Díaz 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 Díaz, Díaz 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 Díaz, Díaz, Díaz Díaz Díaz, Díaz, Díaz Díaz, 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 Díaz Díaz, 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 Díaz Díaz, Díaz, Díaz ¡Suscríbete! 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 Y esto va para la gente carnavalera Allá en el estado de Hidalgo En el estado de Puebla Veracruz, San Luis Potosí Hoy la nada más, hoy la nada más El estilo inigualable Grupo Proyecto Musical Saludos a la familia Mauricio A la familia Ávila A la familia García Con estilo y sabor La zona de Iscuatlán Un saludo a nuestro amigo Luis Gómez Ortiz Amigos de Huichapol y Sortepec A mi compadre, Yoko Velasco Allá en Juntas Chicas y Nervos Aguacate de Minasco Donde se baila bonito Y ese es el ritmo Seleccion Saludos a la gente de San Gregorio A su gran amigo Juan Mendoza Michelle Cruz A la familia Vadillo A su gran amigo Rafita Mendoza Cheque Tolentino Y claro Andrés Mendoza Jr. ¡Saludos! Volumen 1 Saludos a la familia Meñorga Familia Santa Rosa Nos toma segundo A través de la radio Es la de Gruperos con Peter Meñorga A la familia Monroy A nuestro gran amigo Abraham A los amigos que nos acompañen Bienvenidos A la familia Cabrera Del Pozo Pantepe, Puebla ¡Chale Ingeniero Alex Rejo! ¡Chale Tocaño Peter! ¡Chalejo! ¡Saludos! ¡Huy! 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 Amigos de Platón Sánchez Charma Dale con todo de los temas solicitados bien bailados mi gente bonita ahí está el ambiente y el ambiente y el sabor